Mi nombre es Valeria Dalí Moreno Escobar, estudia en la Escuela Normal, profesor y general Alberto Carrea Torres en Jaumea de Tamaulipas. La conferencia me pareció muy bonita, fue una experiencia muy bonita porque aprendí muchas cosas del respeto, del noviazgo y es algo que me llevo y me gustó mucho que compré el libro.